Bueno, los animalitos hoy en día significan muy importante para todas las familias, son muy importantes y nada más que este día tratamos con Bienestar Animal de brindarle una atención en todos nuestros puntos, que se acerquen para que los vacunemos a los animalitos justamente con la rabia, justamente que es uno de los virus más complicaditos. Entonces una forma también de incentivar a la gente para que se acerque y más que todo, de paso, festejar el Día del Amigo, que son parte de la familia y bueno, y acercarse a todos los puntos más o menos de los lugares, los SIC, Constitución, Unión, ¿sí? Acá en el hospital también vamos a estar, en la Lavalle 542, ¿sí? En el centro de opciones que está en Villa Palacio más o menos y bueno, para que se acerquen a más que todo darle un regalito a sus amigos. Y entre todos los buenos, también está el móvil quirúrgico, no lo nombré, bueno, más o menos aproximadamente ya deben haber 300 animales, más o menos, porque son distintos puntos y se está acercando bastante la gente, así que... Y más que todo, bueno, el tema de la vacuna de la rabia, tener en cuenta que es un virus que es zoonótico, o sea que nos puede contagiar a las personas, así que más que todo por eso es la importancia de eso y sobre todo es una enfermedad muy agresiva también para los animalitos, los cuales sufren bastante cuando tienen esos síntomas, más allá también de la zoonosis que es peligroso para la comunidad. Hace mucho estamos bastante bien, digamos, porque bueno, justamente con todo este tipo de campañas que se hacen y bueno, siempre están en todo el año, se está vacunando ya sea con los puntos de vacunación que están en distintos barrios como también en los dispositivos que tenemos de bienestar animal. Lo bueno es que nos atendieron súper rápido a la entrada y acá es súper amable, los tratan súper bien, los acarician, los miman, así que muy bueno, se va contento. Bueno, a nosotros nos pasa que yo vine con mi vecino, que él también tiene el perro, bueno, hay que cuidarlo a los perros. Yo siempre digo, sí, al perro le encanta salir afuera, pero hay que tenerlo adentro, hay que cuidarlo, hay que ponerle las vacunas, hay que atenderlo, hay que alimentarlo bien, porque el perro que anda en la calle sufre, sufre porque no todos piensan como yo. Feliz día del mejor amigo para mi príncipe. Bueno, la atención empezando por dentro, de afuera, perdón, de afuera hasta adentro, así que me atendió muy bien la doctora, estoy muy contenta porque me voy contenta yo, aparte la atendió muy bien a mi perrita. Hay que cuidar los animalitos porque realmente hay muchas enfermedades ahora, y que la traigan acá porque es una buena atención y yo estoy muy contenta, es la primera vez que vengo acá, así que tengo dos más para traer, y la atención principalmente son los médicos y los chicos que trabajan acá. Hoy es el día del amigo, que los festejen, que le hagan tortitas, que le brindan, porque los animalitos son la única falta que hable, nada más los animalitos. Uno más de la familia. Uno más de la familia, son como un hijo para uno, así que hay que amarlo a los perritos, quererlo y los estropearlo. Gracias. 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 Gracias.